En este planeta podremos pelear, Augusto. Veamos si esto va a funcionar, ya que todo depende de esta pelea. Sí, ¿quién de los dos peleará primero? Bien, vamos a decidir. Sí, piedra, papel o tijeras, piedra, papel o tijeras, piedra, papel o tijeras, piedra, papel o tijeras. ¡Ah, qué bien, yo soy el ganador! Prepárate, Majin Buu. ¡Ah! ¡No, no, 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 no. ¡No, no, 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 Lo siento mucho, Pegueta Maldición, cuando estaba muerto Esto no me costaba ningún trabajo Ahora veo que Luchando como mortal, Niki disminuye fácilmente Y más cuando me transformo en Super Saiyajin Estoy perdido Realmente no sé qué hacer Vamos a comenzar Será mejor que te prepares ¿Que me prepare? ¿De qué hablas? Maremos la Genki-Dama ¿Qué? ¿La Genki qué? ¿La Genki-Dama? ¿Escuchan? ¿Seres del planeta Tierra? Solo tienen que levantar sus manos hacia el cielo ¿A ver de loscos de la muerte en un espacio? Por favor, en el barco Estás burlándote, ¡insecto! ¡Volvete a los carrícolas para que te den más energía! ¡Megueta, no te lees! ¡Escúchenme todos, por lo que más quieran! ¡Necesitamos que nos dejen energía! ¡Megaroto, date prisa! ¡Viene a los humanos! ¡Tense prisa! ¡Mándenme más energía! ¡Escúchen ustedes! ¡Más valiente reacción el de una buena vez con Mene! ¡Megaroto, date prisa! ¡No piensan escuchar este favor que les estoy pidiendo! ¡Megaroto, date prisa! ¡Megaroto, date prisa! ¡Megaroto, date prisa! ¡Sí! ¡Está llegando! ¡Sí! 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 ¡Eres un ser increíble! Dijiste lo mejor de ti y por eso te alivino. ¡Adiós Majibú! ¡Los Herados! ¡Los Herados! ¡Los Herados! ¡Los Herados! ¡Los Herados! Esto se terminó. No tenía suspenso. ¡No!